Coño padre, que no está amaneciendo al contrario Porque yo decía Yo no aguanto este sin Dios En el cuerpo humano Hay algo que es sensacional ¿Qué pasa? ¿Qué te ha salido un hombre en medio del bancal? Coño padre Cago en mi nombre Se te están huyendo divinamente Te lo juro Estoy disfrutando Porque no te lo puedes imaginar Y él sufre A la fuerza He cambiado el papel ¿Qué? Oye, hace mucho tiempo que no me he puesto con tu padre ¿Con el putero qué es? Es que se está muriendo Ah, pues era de eso Pues si estás jugando, estudiando Te vas a dormir El corazón No deja de decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te me vas para adentro ahora? Coño, pues no me hables de esas cosas Una vez que hago palanca Con la punta del pijo Y me voy para abajo Supongo que me respetarás ¿Eh, Teodoro? No me voy a dar esto Estoy pensando, padre Déjate, déjate Un hombre en la cama Siempre es un hombre en la cama Te vas a morir Me cago en todos tus muertos, Tirso Me cago en todos tus muertos, uno a uno La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima Pero yo qué te echo a ti Vamos a ver ¿Qué pasa?